¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sándalos ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para el mismo respeto y control de la profesión de Kirchner, les contaremos todos juntos con una sola voz nuestro reto Hino Nacional de Cristano, dirigido por el profesor Paola de General de Acido. Este es el escuelar. El trabajo de su hijo es un americano por un tiempo, para después de tres. ¡Uf! 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 ¡Mestricados al grito de él! ¡Uf! 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 En el cielo, su eterno destino, por el relo de Dios escribió. Mas Dios sale un extraño en el pico, ropa en la con sus plantas, sus perros, y en su patria, herida en el cielo, un soldado en cada disco se dio, un soldado en cada disco se dio. El grito de guerra, el acero ha de estar y el pico, y retienes los centros de la tierra, a su honor rumpirte. Y retienes los centros de la tierra, a su honor rumpirte.